...el no tener nada que ocultar, todo es transparente, todo es completamente abierto a la sociedad. Él mismo ha usado este término, transparencia plena, que ahora me tomo la libertad de citar. Y en ese sentido no tengo nada que guardar. Aprovecho para dar el parte técnico, médico, de su cinto. El presidente está evolucionando bien, lleva apenas dos días desde que empezó con los síntomas, durante el fin de semana, y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos, en su momento tuvo febrícula, es decir, temperatura corporal mayor a 37.3 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar, y no tiene otros síntomas, no ha tenido, al principio, entiendo, el domingo había tenido un poco de dolor de cabeza, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma. Está de buen humor, hoy tuve el privilegio de tener, no un intercambio directo con él, por teléfono, pero sí con el equipo cercano que está trabajando en la oficina cercana a su domicilio, dentro del Palacio Nacional, y todo el mundo comentaba sobre el buen humor que tiene. Mi maestro, el doctor Alcocer, el secretario de Salud, está a cargo del cuidado médico del señor presidente, como decíamos ayer, él ha integrado un equipo médico que está conformado por varios colegas que mayormente vienen de los institutos nacionales de salud y de los hospitales privados, delineados.